En la mesa tripartita del salario mínimo que se instaló el pasado jueves 14 de enero de 2021, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con IMIPIME ha propuesto a los sindicatos y al gobierno que se fije un aumento diferenciado, es decir, a sectores que realmente están en la capacidad financiera de soportar un nuevo ajuste salarial. La propuesta no es bien vista por el economista Luis Murillo porque afirma que lo único que se provocaría en los nueve sectores económicos es una inequidad de pagos de salarios, donde los grandes perdedores sería la clase trabajadora. Yo estaría en desacuerdo con esa propuesta, ¿verdad? Porque agudizaría un poco más la inequidad que ha tenido por mucho tiempo la actividad económica. Prácticamente cuando se establece un 5%, creo que hay una equidad porque ya la diferenciación está establecida. En la negociación del salario mínimo cada uno de los sectores tiene diferente monto de valor absoluto de salario, ante lo cual si vos le das un porcentaje a uno y otro porcentaje a otro, estarías incentivando a unos sectores y a otros no. Yo diría que se estableciera por lo menos un 5%. Por la crisis de 2018, el Ministerio del Trabajo en 2019 decidió congelar el salario de la clase trabajadora. Luego en 2020 se fijó el aumento en 2.63%. En la actual negociación ya hay tres propuestas, las de los sindicatos un 10% y un 5%, mientras las MIPIMES mencionan un 2%. El único ajuste negociado arriba de los dos dígitos fue establecido el primero de marzo de 2018, cuando la clase trabajadora gozaron de un aumento de 10.40% dividido en dos partes. Si bien es cierto, la situación de las empresas no es la mejor, tampoco la del trabajador es la mejor. Recordemos que los trabajadores, una parte de la masa trabajadora tiene que pagar IR, lo cual me parece totalmente que debe ser revisado también. Es decir, por una parte, y estoy hablando de gente que está cerca del salario mínimo. La gente del salario mínimo del más bajo está exento, pero la otra, hay una parte que está cerca, en el límite mínimo superior, que está pagando impuestos sobre la renta. Además de eso, nosotros a eso le agregamos que también se tiene que pagar IR. Si es necesario, yo pienso que la propuesta de un 5% o la mejor propuesta, esa es la que tiene que ser tomada en cuenta. A partir de enero de 2021, los trabajadores de la zona francas que tienen una paga mínima recibieron un ajuste salarial de 8.25%, siendo el único sector que tiene salario diferenciado en la negociación. En total, el sector emplea este año cerca de 116 mil obreros, luego que por efecto de la pandemia del coronavirus se perdieran 10 mil puestos laborales ante la caída de la demanda de su principal comprador, los Estados Unidos. ¡Gracias!